Hola, estamos aquí en el constructor de Cheetah y hoy te voy a enseñar cómo agregar un formulario para el email marketing, es decir, donde vas a capturar a tus usuarios para llevarlos a una lista de correo. Ok, digamos que tú vas a dar un curso gratis de fotografía para principiantes, entonces lo que vas a hacer aquí es ir a las herramientas, te vas a ir a elementos, vas a buscar acá en la parte de abajo, formulario, perdón, este es formulario de contacto, es el que dice formulario de email marketing. Entonces puedes utilizar cualquier modelo, digamos que yo escojo este, lo arrastro y él me va a sacar básicamente las listas que yo ya tengo creadas, simplemente le voy a dar clic a la lista que yo escoja para conectar el formulario, le doy guardar Y perfecto, aquí ya me trae el formulario, entonces lo que voy a hacer es editarlo en la parte de acá, en el lápizito le dices editar y este trae las diferentes formas de editarlo en esta parte derecha, ¿cierto? Entonces dice configuración general, bueno, dice tamaño, aquí tú le puedes dar el tamaño, mira, del botón, ok, debe ser algo externo. Este es el estilo de fuente, mira, esta fuente la que está aquí adentro de los campos donde el usuario va a escribir sus datos, entonces aquí lo puedes ampliar o disminuir, ¿vale? Aquí, en la parte de acá, mira, es simplemente manejar los espacios de cada formulario. Este es básicamente para manejar los bordes, digamos, más redondeados de los campos o dejarlos rectos, mira, vamos a dejarlos más pequeños. No tan redondeados, 15, aquí 15, aquí 15, bueno, eso tú lo puedes manejar ya a tu gusto. Ok, color de etiqueta, mira, esta parte de acá, como el texto se veía oscuro por la foto que tenemos en la parte de atrás, simplemente aquí cambiamos el color a un color más claro para que se vea, ¿sí? Ok, podemos hacer así, ok. Aquí, en la parte de título, podemos cambiar el nombre del botón, ¿cierto? Entonces, le coloco registrado, ok, y aquí podemos cambiar el color del botón, ¿ok? Aquí puedes darle un subtítulo al botón, ¿sí? Mira, aquí aparece, ¿sí ves? Cuando le quieres dar un subtítulo acá en la parte de abajo. Aquí, en la parte de sombra, puedes manejar la sombra del botón, mira, esto para diseñadores es muy simpático porque, mira, da unas opciones muy diferentes a la de cualquier tipo de formulario, entonces tú puedes jugar con ellas, mira. Aquí es por si tú quieres hacer algún tipo de animación al momento en el que el usuario pasa el cursor por encima del botón, entonces puedes hacer alguna animación. Bueno, estas son como las opciones principales que tú puedes manejar para colocar un buen formulario de email marketing y que las personas se registren en tu landing page, ¿ok? Bueno, espero te haya servido, dale suscribirte aquí abajo y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.